Catalina Noriega, llegó tu hora para escucharte, para escucharte y para saber qué nos puedes decir el día de hoy. Mil gracias mi querida Adela y muy buenos días para todos. Pues mi querida Adelita, ahora se habla de que las propias entidades de la República van a blindar el próximo domingo sus entidades de forma que no haya violencia. Lo veo en chino. Estos últimos días han sido auténticamente nefastos. La amenaza directa contra el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza Evaca, que le hicieron este fin de semana, es francamente aterradora. Ya no se miden los malosos, directo contra el gobernador, directo le dicen en una manta que apareció al tiempo que balearon el palacio de gobierno, donde lo acusan de estar protegiendo a un cártel y dejando en la indefensión al otro. Mi querida Adela, esto ya es el cinismo absoluto y Tamaulipas es uno de tantos estados que tiene problemáticas parecidas. En Morelos detuvieron a dos candidatos a presidencias municipales porque tienen vínculos con el narco. En Veracruz ya dijo el señor Yunes que van a estar completamente vigilantes frente a las agresiones, pero mi querida Adela, a mí no me queda claro qué va a ocurrir y ya no digamos de este próximo domingo en el que todos iremos a las urnas. No, mi querida Adela, ¿cómo van a controlar esta violencia desatada que parece, reitero, ha perdido cualquier límite? Esperamos todos que podamos votar con absoluta libertad, sin temor, pero pues habrá que ver si efectivamente esos blindajes de los que hablan gobernadores y autoridades del ramo logran que no se dé ningún incidente sangriento. Pues tendremos que esperar y en verdad debemos de tomar todas las cosas con calma y sí, ir a votar para que después no nos andemos quejando, ¿no, Catalina? Tal cual, mi querida Adela, el voto es el derecho más grande que tenemos para elegir a nuestros gobernantes. Hay que hacer uso de un derecho que nos implica el propio futuro. Y sí, y en esta ocasión sí hay una opción, una elección clara entre no sólo dos sino tres visiones de cómo debe ser el país y claramente cada una tiene sus ventajas y desventajas puestas, pero ciertamente hay de dónde escoger. No es un eco, un partido de lo que dice el otro, como cuando se enfrentaban el PRI y el neoliberal y el PAN. Tal cual, tal cual, Mario. Ahora hay una baraja abierta y es cuestión de razonar, de ver con cuál de los tres te identificas. Bueno, los cuatro, porque también está el bronco, ver con cuál de los cuatro te identificas y depositar tu voto con toda conciencia y con toda libertad. Catalina, yo tengo una duda. ¿Qué sucederá en lugares como Oaxaca? Bueno, no Oaxaca en general, pero ciertos municipios en donde se sufrieron los asesinatos de varios de sus candidatos y los que todavía quedaban en la contienda dijeron, ¿saben qué? Yo ya no sigo en esta carrera, me echo para atrás hasta que no nos garanticen seguridad. O sea, hubo varios sitios en donde los que quedaron vivos, aunque suene horrible, dijeron que ya no iban a seguir. ¿Qué pasa en esos sitios? ¿Meten a gente de última hora o habrá partidos que ya no participarán? ¿Cómo quedarán las cosas en esos lugares? Eso es lo que va a pasar, Liliana. Mira, tienes el recientísimo caso de Tabasco, donde el Partido Verde va sin candidato a la gubernatura porque Oscar Cantón, que era el postulante, determinó que él iba a votar por López Obrador y que dejaba tal cual su aspiración a gobernar Tabasco. Así que imagínate nada más, lo hace un cuarto de hora antes y ya el verde no tiene tiempo de postular a otro candidato. Claro que aquí, en el caso de Tabasco, como en el caso de Chiapas, ya se había visto que el verde se estaba inclinando a morena. Puro margallate, puro cambalache, perdón, de última hora. Pero pues estas elecciones han tenido unas campañas que francamente dejaron muchísimo que desear. Pues ya es poco tiempo para que sepamos cuál es el resultado de todo esto, quiénes fueron los convencidos, quiénes no. Y dentro de ocho días estaremos comentando los resultados, Catalina. Muy poquitos, mi querida Adela, porque ya aclaró el Instituto Nacional Electoral que el PREP famoso va a ser lento. Pero, de una forma u otra, sabremos más o menos quiénes van a la cabeza. Por lo pronto te esperamos mañana con tu participación. Mil gracias, mi querida Adela.